En el terreno nacional queremos plantear el llamamiento del Partido Comunista de Venezuela a la unidad de acción de todo el movimiento obrero, de los trabajadores, del movimiento sindical, del movimiento popular, a defender junto las conquistas y derechos de nuestros pueblos conquistados en los primeros años del proceso bolivariano. El Partido Comunista se lo ha planteado como la necesidad de un salario digno para una vida decente del pueblo trabajador venezolano. En esto, el Partido Comunista, junto con la Plataforma Unitaria de Lucha de los Trabajadores, estamos realizando esfuerzos para lograr una correlación de fuerzas favorables a la restitución de importantes derechos de los trabajadores venezolanos, a la libre organización sindical, al ejercicio de sus derechos políticos, laborales, sociales, en las empresas donde laboran. En estos momentos, en muchas empresas del país, y particularmente en las empresas del gas, los trabajadores vienen siendo objeto de persecución, de acoso, de cambio en sus relaciones laborales. Llamamos a las autoridades del trabajo, pero particularmente a los trabajadores, a desarrollar una lucha unitaria, combativa, de movilización en la defensa de estos derechos de los trabajadores por un derecho a la sindicalización y a la movilización, al ejercicio de sus derechos ciudadanos.